Allá en las altas punas, una hermosa viguña, con su cinta de dos colores, bien peruanita. Vamos encantadora de Churcampa, y los encantos del Perú. Vamos brudecito Ramos, vamos babarrazo. Taruca y becuña, y amara y me te haces, taxa yo. Taruca y becuña, y amara y me te haces, taxa yo. Séntatele que tu juro le haces, gaño, maletana, gajapa y agua, que tu juro le haces, gaño, maletana, gajapa y agua, mi cantadora de Churcampa, y los jovencitos del Guaito, los encantos del Perú. Alfredo López, Guamarras. ¡Ruvencitos Ramos! Niño, chaya, saco, chaya, tarcio, pelo, pantalos, yo. Niño, chaya, saco, chaya, tarcio, pelo, pantalos, yo. Pantalos, ay, que tu juro le haces, gaño, maletana, gajapa y agua, aquí. Pantalos, ay, que tu juro le haces, gaño, maletana, gajapa y agua, aquí. Con cariño para ti, piel canela, ahora sí, mi linda. Pantalos, ay, que tu juro le haces, gaño, maletana, gajapa y agua, aquí. La velena, planta, con la gajapa y agua, aquí con sangre, para ni agar, le hujate con la gajapa y aquí. Pantalos, ay, que tu juro le haces, gaño, maletana, gajapa y aquí. El Perú ya lo sabe. Lenín Ramos, António Ramos, encantador de Churicampe, los encantos del Perú. Somos, somos el Ramos Internacional. El Perú ya lo sabe. ¡Vamos Rosario Sanabria! ¡Vamos Rosario Sanabria! ¡Vamos Rosario Sanabria!